El coronavirus hay, los resultados llegaron, porque mira, en el nasal saliste... A ver, a todas las personas que esperaban este video hace mucho tiempo, pues no pude hacerlo antes porque claramente los que me siguen en Instagram sabían que los resultados todavía no me llegaban pero finalmente me llegaron a IR, así que estoy aliviado A ver, pero comencemos este video bien Mi nombre es Henry, para todas las personas que no saben, pues me agarró esta pandemia en Nueva York y para poner en contexto a todos los que no vieron el video anterior pues les voy a contar rápidamente la historia de este video actualización Si quieren ver el video, el video está por acá arriba, va a salir y ya que están aquí también denle me gusta y suscríbanse, ¿no? si no están suscritos A ver, ahora sí comenzamos la historia Por allá por marzo, 3, 4 meses atrás cuando toda esta pandemia y las cuarentenas comenzaron en todos los países y la gente comenzó a aislarse justo una semana después de todo eso, nosotros caímos enfermos Primero yo caí enfermo, luego Megan caí enfermo con síntomas muy parecidos a lo que todo el mundo decía que era COVID-19, coronavirus o el bicho Felizmente, felizmente no Felizmente nuestros síntomas fueron muy leves y pudimos salir de la situación en 3 o 4 días cada uno sin tener que llamar a emergencias o ir a un hospital local pero siempre tuvimos la duda, siempre tuvimos la pregunta de qué había sido lo que tuvimos en esos 4 o 5 días que tuvimos en cama si era el bicho o simplemente era un refrío de temporada A ver, acá comienza lo interesante para toda la gente que no sabe pues si no vio el video anterior dos meses y medio después, a comienzos de junio más o menos el estado de Nueva York comenzó a poner mensajes en todos lados alentando al testeo masivo a que todo el mundo se haga la prueba porque querían mapear de una manera mejor y rastrear el tema del virus en todo el estado de Nueva York así que yo con Megan hablamos y decidimos hacernos las dos pruebas una la del COVID, a ver si tenemos el virus actualmente y la otra de anticuerpos es para saber si tuviste el virus anteriormente así que queríamos saber, queríamos descartar si tenemos actualmente o queríamos saber si ya lo tuvimos y confirmar y estar un poquito más tranquilos aliviados con el tema de la vida de la calle usar mascarillas, etcétera, etcétera a ver, se supone que la prueba era sumamente sencilla y así lo publicitaban en todos lados del gobierno de Estados Unidos pero para todo el mundo que vio el video no fue tan sencillo pero al final nos logramos hacer la prueba yo y Megan yo me hice las dos pruebas, la del COVID y la de las anticuerpos y Megan solamente se hizo los anticuerpos porque no quería hacerse la del COVID porque no le gustó la experiencia que vio conmigo y acá comienza todo el drama y la novela de esta historia a ver, la idea era recibir los resultados en 48 horas eso es lo que prometieron, lo que publicitaba y lo que te decía el gobierno de Nueva York lo que nos hicieron creer prácticamente cuando salimos del lugar de prueba el chico de la puerta nos dio una página web donde teníamos que ingresar, poner nuestros datos y automáticamente en 3 o 4 días nos iban saliendo los resultados en la página no teníamos que hacer absolutamente nada más sonaba muy lindo para ser verdad pero como fue el tema de la llamada para conseguir la prueba esto no era completamente cierto pasaron 5 días y entré a la página, no aparecía ninguna información 6 días, 7 días, 8 días una semana y media no aparecía nada a las 2 semanas le dije Megan, ¿sabes qué? hay que llamar porque tenemos derecho a saber nuestros resultados ya que nos sacaron pedazo de moco y un litro de sangre así que quiero saber los resultados para tener confirmación de que tuvimos el virus o no lo tenemos para cuidarnos mucho más todavía entonces Megan comenzó a llamar comenzó la llamada y aparte ustedes chicos me preguntaban en Instagram ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? yo no sabía a qué responderles porque no tenían los resultados Megan comenzó a llamar tal número que aparecía en la pantalla del lugar donde nos dijeron que teníamos que entrar la transfirieron a otro número a otro laboratorio a otro laboratorio así sucesivamente la pelotearon por media hora Megan se molestó un poco dijo ¿saben qué? las mandaron a otra página finalmente donde el servicio estaba inhabilitado parece que la página estaba caída al final dijo a la chica que todo el mundo estaba reclamando que no era un problema de nosotros sino que un problema del sistema ya del tema de resultados que nadie lo estaba recibiendo así que el mundo estaba llamando para reclamar agresivamente así como nosotros pobre trabajo la verdad yo me apiado a todas estas personas pero también pues la gente que le sacaron sangre tenía derecho a saber y estaba todo el día o todas las semanas con el tema ese de que no saben qué hacer imagínense que se prometen dos días los resultados y luego los tienes en tres semanas y estás con toda la angustia durante esas semanas nosotros no vivimos solos felizmente pero hay gente que vive con familia y tiene que ir a trabajar bueno pasó el milagro sorpresivamente ayer recibí una llamada de un número no identificado que normalmente yo no contesto pero contesté esta vez no sé por qué pero contesté y era el chico con un viejo caribeño que me dijo bueno yo soy de la virus hay los resultados llegaron ah ok porque estábamos esperando bastante tiempo y no sabíamos cuáles eran los resultados porque no podíamos entrar a la página web ok pues yo te lo voy a dar los resultados ahora papi oh perfecto muchas gracias ok mira en el nasal saliste negativo los dos en el de COVID parece en el anti-party en el COVID sí en el anti-party parece que en un tiempo lo llegaste a tener el virus ok salió positivo y ahora está negativo ok eso cómo funciona que primero salió positivo y después negativo eso lo que pasa fue que parece que en un tiempo atrás tuviste el virus el virus sí y ahora ha tenido como se dice en español ya ha tenido anticuerpo contra el virus o ya desarrollé el antivirus entonces sí ok y eso se supone que no me puedo contagiar de nuevo bueno eso no está confirmado confirmado ok pero es muy raro los casos que pasa eso ok perfecto y luego de tres semanas tres semanas veintiún días tuvieron que pasar para tener nuestros resultados que finalmente llegaron y nos llamaron no tuvimos que entrar a ningún lugar ni a una página web para saber y qué pasa después de esto como ya escucharon en el audio se supone que somos inmunes al virus y que hemos desarrollado anticuerpos que luchan contra el virus en caso de que se presente de nuevo hasta que la evidencia diga lo contrario porque todo cambia muy rápido y no quiero decir algo que el día de mañana cambie y todo el mundo me comenta diciendo que yo estaba diciendo mentiras o estaba hablando estupidez no lo quiero hacer así chicos pues solamente quiero decir que hasta el día de hoy estamos aliviados y hemos confirmado científicamente que tuvimos el virus y que todo lo que pasamos durante el mes de marzo pues tuvo una razón y era el coronavirus y es primera vez que estoy feliz de ser positivo en una enfermedad no quiero decirlo irónicamente es solamente que es verdad la verdad me puse bastante contento cuando me confirmaron eso y se los quería transmitir ustedes y con esto quiero que la experiencia mía la experiencia de vivir en Estados Unidos donde todo el mundo piensa que la salud es perfecta pues creo que no lo es porque todo el mundo está experimentando o estamos aprendiendo a manejar una pandemia de esta magnitud y como ven pues el resultado no es lo esperado siempre yo no sé cómo es en sus países actualmente pero en Estados Unidos está que se manejan las cosas en muchos estados de esta manera no es muy clara la situación el panorama luego de tres meses dentro de la pandemia o cuatro meses ya todavía no sigue siendo clara pero si me equivoco díganme cómo es en sus estados si viven en Estados Unidos o en sus países como es si es tan fácil o fue un poquito difícil como me pasó o como fue mi experiencia aquí pero este video se los debía muchachos a todos ustedes que me preguntaban por Instagram qué pasó Henry con los resultados pues aquí ya les puedo decir que soy negativo en el COVID y soy positivo en anticuerpos así que pues esto es lo que están esperando les agradezco que hayan visto este video y esta actualización se la daría a todos ustedes pues como ya saben este video está fuera de cronograma no hago video los jueves pero volvemos a cronograma el domingo con el segundo capítulo de los diarios de Vietnam que está fuertísimo está brutal este mucha historia hay mucha novela en este capítulo también en nuestros primeros días en moto y el próximo miércoles volvemos a Nueva York ya les voy a ir mostrando la ciudad de a poco porque ya comenzamos a reabrir aunque seguimos en tiempos raros nos vemos en el siguiente video chicos chau estaba buscando mi estaba buscando mi conciente estaba buscando mi hija de pita mi hija de pita paigón 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 paigón